Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ando entre muchos placeres Ando entre muchos placeres Pero no es tuyo ninguno Soy como pájaros hablan Preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro Aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Ábreme monte y bañe Gríteme piedra del campo Cuando me ha visto en la vía Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Luego despierto y me río, luego despierto y me río, soy mucho menos que nada. Hábleme piedras y calles, gríteme piedras del campo, cuando me habito en la vía, querer como estoy queriendo, morir como estoy muriendo. Llorar como estoy llorando.